Examen de admisión de la UAP que se estará aplicando desde el día de hoy hasta el próximo viernes. Bueno, ya los estudiantes, los aspirantes han comenzado a llegar hasta el punto a Ciudad Universitaria, al Complejo Cultural Universitario también. Y bueno, por supuesto, mi compañera Saray Mancilla nos tiene todos los detalles de cómo se lleva a cabo este comienzo de examen de admisión. Adelante, Saray, con la información. Buen día. ¿Qué tal, Vale? Te saludamos nuevamente con mucho gusto ahora desde las instalaciones del Complejo Cultural Universitario, ya que en esta ocasión se lleva a cabo el examen de admisión para la educación media superior. Es importante mencionar, como ya lo adelantabas, que se llevará a cabo desde este miércoles hasta el próximo viernes. Se estará llevando el examen de admisión en tres sedes, dos que se encuentran en el CU y una más en esta, que es el Complejo Cultural Universitario. En las dos primeras serán en el Centro de Convenciones y en la Facultad de Cultura Física. Es importante mencionar que para el ingreso de los estudiantes a la educación media superior se esperan a 13 mil aspirantes. En la entrada se les ha dado las indicaciones que no pueden ingresar alimentos, bebidas. Tienen que venir ellos sin algún artículo de medición como calculadoras. Se les recomienda también el uso del cubrebocas al ingresar a este recinto educativo, ya que van a estar trabajando a través de una computadora. Ahora su examen será vía digital. Es importante también mencionar que para ingresar a la licenciatura se van a dar en los próximos días, es decir, del 4 al 18 de junio. Y los resultados de estos exámenes del medio superior se darán a conocer el próximo 9 de junio. Así es como se desarrolla en este momento el examen de admisión. Vemos una gran cantidad de padres de familia quienes están a la espera de sus hijos, ya que pues tampoco pueden tener con ellos el celular. Nos estaban comentando que pues este será recogido al ingreso al examen. Posteriormente se les regresa, pero pues muchos padres de familia han optado por esperar a sus hijos hasta que realicen el examen de admisión. Así que pues estos días vamos a ver mucha afluencia por el Complejo Cultural Universitario, pero también por CEU. Esa es la información, Vale. Estaremos pendientes de cómo se desarrollan las cosas. Ya lo decías tú, Saraí, una gran cantidad de padres de familia. También hay que entenderlos. Yo sé que de repente hay que dejarlos volar y decimos, bueno, si ya van a ingresar a la universidad, ¿por qué esperarlos allá afuera? Hay que recordar que también hay estudiantes que vienen de algunos otros puntos o de comunidades lejanas. Y por esa razón los padres de familia los acompañan y los esperan precisamente afuera de la institución. Esperemos que a todos les vaya bien. Ya me imagino los nervios en este momento. Efectivamente, pues mucho éxito para los estudiantes que estén por ingresar a la educación media superior. Nosotros seguimos pendientes, Vale. Por el momento regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Cuídate, buen día. Bueno, así este comienzo del examen de admisión. Muchos padres de familia. ¿Quiénes estarán más nerviosos? ¿Los padres de familia o los propios estudiantes que van a realizar el examen? Yo creo que para ambos son los nervios. Seguramente usted recordará y su examen de admisión en algún momento. Los nervios. La preparación, además, de cuánto tiempo, porque no solo es llegar, sentarse y, bueno, ahora es digital. Antes era por hojitas el marcar las opciones, los famosos, las famosas opciones, los circulitos, rellenarlos. Pero con cuánto tiempo, por supuesto, nos preparábamos. Bueno, estaremos pendientes y dándole los detalles. Cualquier cosa, experiencia en este examen de admisión, compártamelo a través del número de WhatsApp.